Si tú eres de las mujeres que constantemente siente la necesidad de ponerlo todo público o ventilar las cosas que va a hacer en su vida, entonces debes aprender a mantenerte en silencio. Si quieres descubrir cuáles son los 10 aspectos que debes mantener en privado, entonces sigue viendo este video. ¡Hola mis señoritas hermosas! Bienvenidas una vez más a el canal y a un video nuevo. Me presento rápidamente para las que aún no me conocen. Mucho gusto, mi nombre es Alejandra Caravaggio y yo soy Level Up Coach. En este canal vas a aprender todo lo necesario para convertirte en una mujer de alto valor y subir de nivel. Si todos estos temas te interesan, quiero invitarte a que te suscribas haciendo clic en este botón. Así que no siendo más, vamos a empezar con el video. Hay algunas cosas o algunos aspectos que es preferible no ventilar. No solamente porque permitirán que depositen las personas sus energías negativas en estos, sino porque es importante que reconozcan que una mujer de alto valor siempre debería mantener ciertas cosas en privado para de esta manera cultivar el misterio. Así que no voy a darles más largas y vamos a empezar con esta lista. El primer aspecto, los detalles íntimos de tu relación. En especial todo lo que sucede en el cuarto a puerta cerrada. En general todo lo que suceda en el hogar, pero más específicamente lo que suceda obviamente en la intimidad de tu habitación. Esto solamente le incumbe a dos personas, a tu pareja y a ti. Al permanecer o al mantener este tipo de temas en privado, no solamente estarás haciendo ver que respetas la intimidad a la que tú tienes derecho, sino que también respetas la intimidad de tu pareja. Y en este punto encontramos envueltos aspectos como la comunicación y la confianza. Si tú permites que esto se siga cultivando, obviamente sabrás que no es necesario comunicar en exceso ni hablar respecto a esto. De esta manera manifiestas o demuestras que respetas la privacidad de tu pareja y la privacidad de tu relación. Segundo, nuestros errores y nuestros arrepentimientos. En especial porque al día de hoy ya son situaciones que no nos definen. Es indispensable entender que estas cosas hacen parte de nuestro pasado y no de nuestro presente. Y que no es necesario que lo estemos comunicando con cualquier persona y en especial con personas a las que apenas estamos conociendo. Este punto es importante hacer énfasis en que al momento de estar en una cita, al momento de estar conociéndote con un hombre, no tienes que hablar respecto a los errores que cometiste en tus relaciones pasadas. Eso es algo que simplemente te importa a ti y que no es necesario que estemos ventilando también a los cuatro vientos. Recuerda que tú decides qué creen las personas o qué ven las personas de ti dependiendo de la información que compartes y lo que haces. Así que no lo olvides. Tercero, tus ingresos o tu información financiera. Nunca, pero nunca deben compartir cuánto ganan o cuánto dinero tienen en el banco. Su información financiera no es un tema de conversación. ¿Por qué? Pues sencillo, porque esto puede generar un ambiente incómodo en las personas que están escuchando. En especial si son personas de tu trabajo, compañeros de trabajo, porque puede despertar ciertas emociones negativas que no queremos que necesariamente se despierten. Ya que podemos estar revelando información en la que dejemos en evidencia que estamos ganando más que ellos y que probablemente ellos llevan más tiempo en la compañía que nosotros. Y esto puede despertar sentimientos como la envidia, los celos y no es necesario despertar ese tipo de sentimientos. Esta misma información aplica para nuestros amigos, nuestra familia e inclusive nuestra pareja. Cuarto, información confidencial o de nuestra vida privada. Esto es básico, elemental, por el simple hecho de que con esta información las personas pueden hacer demasiadas cosas. Pueden inclusive chantajearnos. Yo sé que probablemente no se la estarías compartiendo a personas en las que no confías. Sin embargo, con este tipo de información sí es preferible ser un poco más celoso. También porque no debemos dejar a un lado el hecho de que las personas probablemente van a comentar o hacer sugerencias respecto a estos temas desde su punto de vista. Y pues la realidad es que ellos no son necesariamente los más aptos para hacer este tipo de apreciaciones. Así que es preferible mantener esta información confidencial o de nuestra vida privada para nosotros. Quinto, tus problemas y discusiones. En especial los que has tenido con otras personas. ¿Por qué? Porque a las personas les encanta el drama cuando ellos no están envueltos en ese drama. Son el tipo de personas que siempre van y preguntan ¿Por qué ya no te hablas con Juanita? O ¿Qué me cuentas de Juanita? Ya no las veo hablando tanto. No caigas en la trampa, por favor. Les des la capacidad de poder hablar y de poder extender un tema simplemente porque quieren o porque se sienten con el derecho de ahondar en esa situación. Sé más inteligente y por favor mantén todo este tipo de inconvenientes en privado. No solamente porque no es necesario, sino porque también estarás respetando la privacidad de la otra persona al no compartir detalles que solamente le incumben a ustedes dos. Sexto, tus metas a futuro. Nada de comentar, ni siquiera tener como la idea o la intención de comentar cuáles son tus metas a futuro y en especial cuando no has empezado a trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque las personas siempre van a empezar a decirte ¡Ay, pero es que yo no creo que esto funcione! ¡Ay, pero es que no sé, no lo veo probable, lo veo poco realizable! La gente siempre va a reflejar sus miedos en tus metas y tus proyectos personales. Esto es algo que a muchos nos sucede e inclusive debo decir que yo también cometo este error al día de hoy pero la verdad es que estoy aprendiendo porque es preferible mantener estos tipos de temas en privado y que simplemente salgan a la luz cuando ya nosotros hayamos llegado a ese objetivo o hayamos cumplido con esa manera. Séptimo, los secretos de otras personas. Sí, habrá momentos en los que otras personas y no necesariamente personas muy cercanas a nosotros vacíen todos sus secretos o nos cuenten cositas que probablemente se sientan en la comodidad de hacerlo porque hemos inspirado cierto grado de confianza en ellos y es importante que nosotros respetemos esa confianza que estas personas han depositado en nosotros. Lo ideal es que esta información no sea comentada con ninguna otra persona distinta a la persona que te ha comentado este secreto obviamente porque te lo está diciendo en grado de confidencialidad y es necesario que respetemos eso. Octavo, los problemas personales. ¿Y por qué? Porque podemos estar colocando a las personas en situaciones incómodas al estar ventilando este tipo de problemas y probablemente estas personas ni siquiera tengan la capacidad para poder darnos un consejo real o sensato para actuar en estas situaciones. Si sientes que es necesario ventilar este tipo de problemas para sentirte mejor contigo misma si necesitas el consejo de un tercero, en mi opinión es preferible que busques el consejo de una persona profesional especializada en esto llámese psicólogo, psiquiatra, coach, dependiendo de la magnitud de la situación para que de esta manera no incomodes a terceros y tampoco hagas que estas personas emitan comentarios que no son necesariamente los más oportunos ante esta situación. Bueno, importante, los problemas de la familia. Los problemas de la familia son solamente de la familia y no es necesario ni está bien ventilarlos con terceros. Cada familia tiene su forma de interceder y cada familia sabe lo que está bien y lo que está mal. Espero darme a entender. Así como si en tu familia las discusiones son pan de cada día o si cada quien está por su lado esto no debe ser ventilado porque también es una falta de respeto con los miembros de tu familia aunque ellos ventilen los problemas familiares no copies ni actúes de la misma manera no pagues con la misma moneda. Sé madura y mantén esto en privado. Décimo, los actos de solidaridad. Ahorita en la actualidad es bastante común ver a personas que realizan estos actos de protección o de bien al prójimo y enseguida lo están compartiendo en sus redes sociales. No es necesario. Si de verdad quieres hacer un acto de solidaridad hazlo porque te motiva porque sientes un beneficio personal al momento de ayudar a otra persona y no porque tengas a millones de personas viéndote y pues que esto sea lo que te motive. Puedes realizar actos de servicio, claro que sí, pero hazlo para tu propia satisfacción. Y quiero decirte que sí, claro que es posible hacer acciones buenas sin necesidad de postearlo en redes sociales. Así que ya lo sabes. Y bueno, mis señoritas hermosas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Ha sido un video corto, claro y conciso para que no solamente tengan presente estos aspectos sino que también aplicando estos consejos puedan aumentar el misterio en sus vidas que yo sé que muchos me han preguntado respecto a este tema. Coméntenme en los comentarios si quieren ver un video más detallado respecto a cómo aumentar el misterio en nuestras vidas, cómo convertir en las mujeres más misteriosas. Yo feliz y encantada se los hago, así que déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre quiero invitarlas a que se suscriban al canal. Por favor, me dejen su like. Activen la campanita de notificaciones para que de esta manera no se pierdan ningún video. Y también que me sigan en todas mis redes sociales. Son todas las que les están apareciendo por aquí. Así que no siendo más señoritas, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!